se nos pide hallar gráficamente la suma de estos vectores a y b y también la diferencia a menos b luego descomponer rectangularmente estos dos vectores para hallar la magnitud y la dirección de la resultante todo bien hasta ahí empecemos para la primera parte para hallar la resultante o el vector suma a más b y el vector diferencia a menos b vamos a aplicar dos métodos el método triangular y el método del paralelogramo sobre todo para la suma ya los dos métodos para la suma empleando el método triangular colocamos ambos vectores tal cual están respetando sus orientaciones o direcciones sólo que los vamos a colocar uno a continuación del otro entonces donde termina a empieza b y el resultante va a ser la unión de la cola de a con la cabeza de b en el método del paralelogramo vamos a trazar paralelas a ambos vectores así tal cual están los vectores en el problema trazamos las paralelas y la unión del origen con el vértice opuesto del paralelogramo formado será la resultante como ven se obtiene la misma dirección y la misma magnitud con ambos métodos el vector diferencia va a ser similar ve aquí es positivo aquí va a ser negativo si ve negativo entonces aquí en lugar de apuntar hacia arriba ahora va a estar apuntando hacia abajo y si aplicamos el método del paralelogramo trazamos la unión del origen con el extremo opuesto del paralelogramo y tenemos r' o el vector diferencia a menos b luego se nos pide ayer la magnitud y la dirección de la resultante de a y b pues descomponemos entonces a y b en los ejes x e y a está menos 7 no tiene componente y como podemos recordar b si va a tener su componente en y y su componente en x aplicando el coseno y el seno respecto el seno y el coseno respectivamente ahí está entonces la resultante en x va a ser la suma de las x 15 98 menos 7 y la resultante en y la suma de las y que si simplemente sería 12,04 listo la tangente de alfa de la dirección de la resultante va a estar dada por la diferencia entre la componente y y la componente x perdón la división tenemos este resultado le sacamos arcotangente arcotangente al resultado y tenemos 53.3 grados la magnitud de este vector resultante va a ser la raíz de la suma de los cuadrados listo tenemos 15,02 esa es la respuesta a este problemita interesante nos vemos para más problemas de resolución del libro sears saludos